Hola, soy Carolina Berrío de la Biblioteca Fernando Gómez Martínez. Les doy la bienvenida a la actividad La Ruleta de Merlín. Veamos el día de hoy que nos tiene de parada la suerte. Willy el tímido de Anthony Brown. El mago Merlín ha decidido que el día de hoy vamos a leer Willy el tímido, escrito e ilustrado por Anthony Brown. Este libro fue publicado por el Fondo de Cultura Económica. Para Joseph. Willy era incapaz de matar una mosca. Cuando salía de paseo, Willy tenía buen cuidado de no pisar a los insectos pequeños. Cuando alguien tropezaba con él, siempre decía perdón, aunque no fuera su culpa. A veces, cuando salía a caminar, la pandilla de gorilas del barrio lo molestaba. Perdón, les decía Willy cuando le pegaban. Los gorilas del barrio lo llamaban Willy el tímido. Willy odiaba ese nombre, Willy el tímido. Una noche, cuando Willy leía sus historietas, encontró un anuncio que decía, No seas un debilucho. Yo era un pobre flaco, huesudo y debilucho, con un tórax sumido. Ahora puedo dar órdenes a otros, mirarlos de arriba a abajo, imponerme a todos, hablarles fuerte, levantar objetos pesados, hacerme respetar. ¿Quieres tener brazos con músculos fuertes? ¿Piernas que nunca se cansan? ¿Un tórax enorme? ¿Un exceso guardarropa? ¿Una personalidad magnética? Envía este anuncio por correo, ahora mismo. Esto es precisamente lo que yo necesito, pensó Willy. Y envió el anuncio a la dirección señalada. Todas las mañanas salía corriendo a la puerta para encontrar al cartero. Ay, perdón, decía Willy cuando el cartero no le traía nada. Un día llegó un paquete. Por fin, Willy lo abrió emocionado. Adentro había un libro que le decía lo que debería hacer. Primero, algunos ejercicios. Después, a correr. Willy tuvo que seguir una dieta especial. Fue a clases de aeróbics donde todos bailaban al ritmo de la música. Willy se sentía un poco ridículo. También la Россий's ha de superre ir a la izquierda en el lugar. También laossa Yam También la síndrome de la música. Fue a clases de aeróbics donde los tal al pierdo. Bestaña era una visita. Fue a la nivel. En fue. Chau! Chau! Gracias.